Módulo académico de aprendizaje, preparatorio para SaberPro y SaberPro TIT, unidad didáctica 2, aplicación de estrategias de interpretación y comprensión textual. La unidad didáctica 2 tiene como objetivo fundamental la aplicación de las herramientas básicas para la presentación de la prueba SaberPro y SaberPro TIT. Esta meta se consigue haciendo uso de los saberes adquiridos de manera previa en la formación académica inicial y superior, además de la conceptualización dada en la unidad 1. La aplicación de esos saberes se fundamenta en la resolución de talleres tipo selección múltiple y de metodologías diversas. Se trabajan contenidos de fundamentación teórico-prácticos para los módulos genéricos de la prueba, como aspectos fundamentales de los tipos de texto y su cohesión, operaciones básicas matemáticas. Se profundiza más en el rol del ciudadano colombiano, todo esto con el propósito de que el estudiante mejore su comprensión de la prueba en los diferentes módulos que la componen, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencia ciudadana, comunicación escrita e inglés.